Con esta iniciativa vamos a poner a disposición de los vecinos un total de 305 parcelas en los seis huertos urbanos que va a haber a lo largo de toda la ciudad, con el fin de que los ciudadanos que los tienen oportuno puedan cultivar sus propios productos y al mismo tiempo les pueda servir como actividad de ocio, mejorando evidentemente la estética urbana.